Bueno, yo, como ustedes saben, yo vengo de las filas del movimiento sindical. Un trabajador de fila, con 14 años de servicio en la siderúrgica de Lorinoco. Fui presidente de ese sindicato. Para mí, el paro es el inicio de una pelea. Yo, porque con el paro yo puedo determinar un tiempo determinado, valga la redundancia, de ese paro. Pero cuando yo convoco a huelga, por lo menos en ese aspecto lo señalamos, las definiciones desde el punto de vista de diccionario hablan de que el paro es más una convocatoria patronal que de los trabajadores. Se habla de huelga de los trabajadores. Yo estoy hablando de paro o, en todo caso, más allá de lo semántico, como lo podamos definir huelga o paro, lo que queremos es, al final de cuentas, dar una respuesta colectiva, de carácter nacional, que frente a una realidad, porque yo digo que aunque la dirigencia política se haga la loca, con relación a esto, a esta invitación que estoy haciendo para debatir, porque es lamentable... ¿Están haciéndoles locos? Sí, yo creo que sí, porque es lamentable que la población en general ha estado más interesada en el tema y hace sugerencias que la propia dirección política. Para mi gusto me lucen demasiado achantado, porque si tú estás viendo que se para un sector, se para otro, la población protestando por servicios públicos, por hambre, si tú ves que el hambre está acorralando a la población, que la hiperinflación no te permite adquirir ni siquiera el más básico alimento que requieras, si todo eso está ocurriendo, suelto por aquí, uno por allá, aislados unos de otros, ¿por qué no darle un canal que exprese desde el punto de vista orgánico, real? Aquí se vive hablando de articular la protesta del pueblo, se vive hablando de ligarte a la protesta del pueblo, pues una manera clara, contundente, precisa, sin tapujos, de ligarte de manera directa a la lucha popular, de organizar la lucha, de darle a eso una coherencia de carácter político, porque al fin de cuentas, más allá de la reivindicación que puede exigir válida, legítima, una enfermera, el punto final de todo esto es que el modelo tenemos que cambiarlo.